Hoy la Secretaría de Transporte porteño informó que se registró un 10% más de tránsito en las avenidas de la ciudad que el martes pasado. En tanto, en las autopistas porteñas circularon 53.000 vehículos, manteniendo el mismo volumen que la semana anterior. Buenas noches, estas son las noticias a las 20 y 30. 438 casos nuevos en 24 horas. El Ministerio de Salud informó que hoy se batió un nuevo récord de contagios. 224 de los infectados fueron detectados en la ciudad. La provincia de Buenos Aires tuvo un aumento de positivos y hoy registró 157. La tercera provincia más afectada es Chaco, con 34 casos nuevos. La ciudad de Córdoba dio marcha atrás en la apertura de actividades. El gobierno local volvió a imponer restricciones y retoma la fase 3 del aislamiento preventivo por coronavirus. Hubo 55 casos positivos en los últimos tres días. Comercios, actividades recreativas y profesionales nuevamente se encuentran inhabilitadas. El jueves se evaluarán los resultados de la cuarentena en la ciudad. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó que se analizará el impacto de flexibilización de la cuarentena en la ciudad, que comenzó hace una semana con la apertura de comercios de cercanía. De esta manera, se decidirán las medidas a futuro. Protestas en Chile y protestas en Ecuador. Manifestantes se enfrentaron con la policía en barrios de la capital chilena en una movilización en reclamo de alimentos, mientras el país registró un nuevo pico de contagios y muertes por COVID-19. En Ecuador, cientos de personas salieron a la calle en repudio al paquete ajustado anunciado por el presidente Lenín Moreno. Y Tapia fue reelecto presidente de la AFA. Claudio Chiquitapia fue reelegido de manera unánime como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino hasta el 2025. Además, se creó la Liga Profesional, presidida por Marcelo Tinelli, que reemplazará a la Superliga. Durante la reapertura de una planta automotriz en General Pacheco, el presidente Alberto Fernández destacó que la lucha contra el virus es un trabajo social conjunto que ha dado buenos resultados, pero que todavía se está lejos de haber terminado el problema. Por eso, el mandatario aseguró que hay que ir viendo de qué manera se rehabilita el funcionamiento de la economía. Es un problema global. Y como la economía es global, se paraliza parte de la economía y no hay forma de sacarlo adelante. Ahora, si vamos a tener todos ese resultado económico, ¿qué es lo que debemos privilegiar? La vida de la gente y la salud de la gente. No debemos dudar de lo que hemos hecho, no debemos preguntarnos si hicimos bien, porque para preguntarse si lo que hicimos está bien, miren los resultados. Miren los resultados. No fue la acción de un gobierno, fue la acción de toda una sociedad. La ciudad de Córdoba dio marcha atrás con la apertura de actividades, porque en los últimos tres días hubo 55 nuevos casos de coronavirus. De esta manera, se vuelve a aplicar la fase 3 del aislamiento social, y tanto los comercios, actividades recreativas y profesionales se encuentran nuevamente inhabilitados. En la última semana, una información que consolidamos en el día de ayer con el equipo técnico en Ciudad de Buenos Aires, en total, no solamente en los barrios populares, se realizaron entre 500 y 650 testeos por día, y el porcentaje de positividad es de alrededor un poquito más del 30%, y en la provincia de Buenos Aires se realizaron entre 650 y 950 testeos por día, y el porcentaje de positividad es un poquito más del 10%. También localidades de la provincia de Buenos Aires, como Castelli y Chascomús, y las ciudades de Jacobacci y Gastre, en la provincia de Río Negro y Chubut, dieron marcha atrás con algunas flexibilizaciones. En el caso de Castelli, se resolvió suspender las salidas recreativas y restringir la circulación de personas. En la localidad de Jacobacci, al detectarse dos casos de coronavirus, se volvió a suspender la actividad minera, la obra pública, y a limitar la actividad comercial. En tanto, en Gastre, ubicada a unos 140 kilómetros de Jacobacci, se volvió a aplicar el aislamiento obligatorio, luego de que se conociera que uno de los contagiados había pasado por la ciudad. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó que el jueves se evaluarán los resultados y el impacto de la flexibilización de la cuarentena en la ciudad, que comenzó hace una semana con la apertura de comercios de cercanía. Recién después de ese día, se decidirá qué nuevas medidas se le popronda al Gobierno Nacional. Vamos a evaluar. El impacto de ellos ocurre 7 a 10 días después, y eso está ocurriendo ayer, hoy, mañana. De manera que lo que nosotros estamos haciendo es juntando los indicadores sanitarios, por un lado. El Gobierno de la ciudad está juntando el resto de los indicadores de cumplimiento, y junto con todo ese set de indicadores, como siempre dice Horacio, tomando decisiones basadas en los datos. Nosotros, hoy es martes, el día jueves, evaluaremos los resultados y los impactos que han tenido, y en base a eso le propondremos al Gobierno Nacional qué creemos que hay que hacer en los próximos días. Y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, negó que haya conflictos con el Gobierno de la ciudad y aseguró que todos los días intentan hacerlo pelear con Horacio Rodríguez Larreta. Kicillof explicó que con el jefe de Gobierno porteño está bien en lo humano y que está buscando que haya coordinación. El Gobierno estuvo junto al presidente Alberto Fernández en la reapertura de la fábrica automotriz de Volkswagen en General Pacheco. Muchos piden volver a la normalidad con esos discursos de la economía, de los problemas. Bueno, quiero decir hoy en Volkswagen que la normalidad no existe más, no se puede volver a la normalidad. Es un sueño, es una fantasía, un suicidio colectivo. No hay normalidad porque el virus está circulando y se lo puede contener, pero no controlar, porque no lo vemos, no sabemos ni siquiera los detalles de las formas en las que procede el contagio en diferentes niveles y grupos etarios. No lo sabemos. El gobernador bonaerense Axel Kicillof recibió al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para analizar una posible flexibilización de la cuarentena en la provincia de Buenos Aires y presentar el protocolo de intervención para barrios populares que propone soluciones para contener la propagación del coronavirus en las zonas más vulnerables. Además, participaron a través de una teleconferencia representante de 135 municipios bonaerenses. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aclaró sus dichos sobre la posibilidad de que se aísle a la provincia de Buenos Aires de la ciudad por la cantidad de contagios que tiene este distrito y aseguró que la única posibilidad de disminuir los contagios es siguiendo las medidas tomadas a nivel nacional. Cuando me pregunto si había que blindar la ciudad de Buenos Aires, le dije, por la situación epidemiológica hoy, estoy totalmente convencido que no. Me pregunto, y mañana no lo sé, porque nadie sabe cómo va a evolucionar. ¿Usted sabe si mañana puede estar contagiado o no puede estar contagiado? Nadie lo sabe. Entonces, quien lo diga está haciendo futurología y nosotros somos científicos, no hacemos futurología. El Ministerio de Salud de la Nación intensificó los operativos de testeo de coronavirus en los barrios vulnerables de la ciudad y el Gran Buenos Aires, el área con más casos de COVID-19. Las pruebas se realizarán mediante el programa Detectar, que tiene como objetivo identificar precozmente casos positivos para aislarlo y evitar el contagio. Solamente en la última semana, una información que consolidamos en el día de ayer con el equipo técnico en Ciudad de Buenos Aires, en total, no solamente en los barrios populares, se realizaron entre 500 y 650 testeos por día y el porcentaje de positividad es de alrededor un poquito más del 30%. Y en la provincia de Buenos Aires se realizaron entre 650 y 950 testeos por día y el porcentaje de positividad es un poquito más del 10%. El Ministerio de Salud informó que se realizaron 85 hisopados en el barrio Ricciardelli, 81 en el Mujica, 40 en el barrio 21-24, 6 en San Martín y también en Merlo, donde no se detectaron contagios, pero continuarán los operativos. Se sumarán los barrios 15 y 20 de la ciudad y los partidos de La Matanza y Morón. Además, las autoridades esperan un aumento de casos como consecuencia de las búsquedas activas, casa por casa, que se realizan con estos operativos. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, desde el inicio del brote se realizaron 108.634 pruebas diagnósticas para COVID-19, lo que equivale a 2.394 muestras por millón de habitantes. En la ciudad de Buenos Aires se registran más de 3.400 casos de coronavirus y hasta el momento 1.400 están focalizados en los barrios más vulnerables. La tasa de letalidad en la ciudad es del 3.72%, pero en los barrios populares no llega al 1%. La curva de casos de la ciudad de Buenos Aires está en un promedio entre 180 y 200 casos por día. En los barrios más populares hemos confirmado 1.410 casos al día de hoy, 337 ya han recibido el alta, 12 han fallecido, lo que significa una tasa de letalidad de las personas que sufren esta enfermedad en estos barrios de 0.85%. Para los barrios vulnerables hemos estado trabajando desde el día 1, cuidando a la gente, fortaleciendo el sistema de salud, los SESAC, fortaleciendo con las UFU, con los transportes gratuitos. El ministro de Salud porteño además resaltó que el área de desarrollo humano trabaja en los barrios vulnerables para ayudar a las familias a cumplir las medidas de prevención y que hay más de 150 personas asistiendo a los habitantes de los barrios populares. También destacó los operativos de detección que se realizan junto al Gobierno Nacional con la colaboración también de organizaciones sociales. Y según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina se confirmaron 438 nuevos casos de coronavirus, un nuevo récord de contagio en las últimas 24 horas. De esta manera se llega a los 8.809 casos positivos de COVID-19. De los casos nuevos, 224 fueron detectados solo en la Ciudad de Buenos Aires. Subió la cantidad de infectados que viven en la provincia de Buenos Aires, hoy llegó a 157 enfermos confirmados. Las personas que se recuperaron de la enfermedad son 2.872 y la edad promedio de contagio se ubica en los 39 años. Se registraron otras 9 muertes por coronavirus y hay un total de 393 fallecidos en nuestro país. Las últimas víctimas fatales son 6 hombres, 4 de 85, 74, 54 y 51 años de la Ciudad de Buenos Aires, y 2 de 81 y 66 años residentes en la provincia de Buenos Aires. Y 3 mujeres, 2 de 63 y 74 años de Chaco y 1 de 86 años de la Ciudad de Buenos Aires. Y tal como ocurrió la semana pasada con la autopista Buenos Aires-La Plata, volvieron a cobrarse los peajes en los accesos a la ciudad y en las rutas del país. Las barreras habían sido levantadas el 20 de marzo, cuando se decretó la cuarentena por coronavirus. El personal de salud y de seguridad estará exento del pago y contará con carriles especiales. Y el gobierno de la ciudad habilitó el viaje con bicicletas y con monopatines en las líneas A y H del subte. El viernes se sumarán las líneas B y E. La medida rige para los trabajadores esenciales y para las personas exceptuadas de la cuarentena. Las automotrices Volkswagen, Peugeot, Mercedes-Benz, Ford y Toyota retomaron sus actividades. Son las empresas que obtuvieron el permiso oficial luego de comprometerse a cumplir los protocolos sanitarios y el transporte de los operarios. La industria automotriz involucra a unas 200 expresas distribuidas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Tierra del Fuego y San Juan. Los senadores Carlos Caserio y Martín Lustó tuvieron una discusión a los gritos durante el plenario de comisiones del Senado que se realizaba de manera virtual. La pelea comenzó cuando Caserio, el presidente de la Comisión de Presupuestos, reprochó las críticas de la oposición al proyecto para eximir del pago del impuesto a las ganancias a los trabajadores de salud y seguridad. Lustó y Esteban Bullrich, de Juntos por el Cambio, habían pedido que se estudie el impacto fiscal de la medida. El proyecto, que ya tiene media sanción de diputados, tuvo dictamen y fue aprobado con una disidencia parcial. Luego de que el Gobierno Nacional anunciara un aumento en las jubilaciones, la Defensoría de la Tercera Edad denunció que la medida es anticonstitucional. El organismo volvió a cuestionar la suspensión de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Además, protestas e incidentes en Chile y en Ecuador en medio de la pandemia de coronavirus. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20 y 30. Cuidate sin miedo, cuidémonos con responsabilidad. Si te quedas en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad. Hay balcones para anuncios importantes. ¡Avemos, papá! Hay balcones para presentar a tu hijo. Hay balcones para reinas y para trabajadores. Pero el que queríamos para este programa está alquilado. Vuelve, digo su calesca. Para alquilar balcones, humor a tu altura. De lunes a viernes, a las 9 y cuarto de la noche, después de los aplausos, por el Canal de la Ciudad. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Lavar las superficies de contacto frecuente con agua y lavandina. Lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel. Evitar tocarse la cara con las manos. Cuídate con responsabilidad. Cuidémonos, sin miedo. Canal de la Ciudad. Luego de que el gobierno nacional anunciara el aumento del 6.12% en las jubilaciones, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, adelantó que ampliará la demanda colectiva iniciada en febrero pasado. Sostiene que no se respetaron los porcentajes de la fórmula de movilidad suspendida. En principio es un anuncio que plantea un decreto que es inconstitucional y se viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos para las Personas Mayores que establece muy claramente en el artículo 26, por eso acudiremos nuevamente la semana que viene a la Corte, que los estados tratantes no pueden recortar derechos de las personas mayores. De haberse aplicado la fórmula aprobada en 2017, este año los jubilados habrían obtenido un incremento del 23.7%. Con los aumentos decretados por el Ejecutivo, quienes cobran el haber mínimo tuvieron una recomposición del 20%, más los bonos extraordinarios. En el caso de las jubilaciones más altas, el aumento es del 10%. La titular de ANSES, Fernanda Raberta, aseguró que más del 80% de los jubilados no pierde poder adquisitivo desde el mes de diciembre. Lo que hicimos fue proponer un aumento que tiene que ver con aumentar en el 6.12 los haberes para todos los jubilados y jubiladas, entonces más del 80% de los jubilados, que son más de la mínima, la mínima y la media, puedan ganarle a la inflación. Por eso esta vez no fue un aumento escalonado, sino que fue un aumento para todos los jubilados igual. En medio de la caída internacional del valor del petróleo, el gobierno oficializó la reposición del denominado barril criollo. La medida consiste en otorgar el valor de 45 dólares al valor que se compra en Argentina, mientras que en el mundo su costo es entre 32 y 35 dólares. La fuerte caída del valor del combustible había paralizado la producción y había generado problemas fiscales en las provincias productoras, que se financian en gran parte de las regalías. El decreto quedará sin efecto cuando, durante 10 días seguidos, el valor del petróleo Brent de Londres supere el costo de los 45 dólares. Y mientras tanto, avanza la negociación del gobierno con los acreedores privados. El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que las conversaciones son constructivas y que el plazo de negociación podría ampliarse. Los avances en la negociación tuvieron un impacto positivo en el dólar. El blue acumuló más del 10% de caída en tres días y los dólares que se obtienen a través de la bolsa tuvieron bajas leves. Los mercados reaccionaron con más incertidumbre, también empujados por la mala jornada bursátil en la región. Bajo el manual, los bonos arrancaron con fuertes pérdidas, pero recuperaron un terreno a última hora y el riesgo país subió por primera vez en la semana. Un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA realizó el análisis comparativo de dos trabajos con encuestas sobre salud mental realizados durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Según el informe, se duplicaron los trastornos psicológicos y aumentó el consumo de alcohol y de medicamentos. Después de 60 días, la cuarentena trajo impactos en la salud mental de los argentinos. Desde que inició el aislamiento social obligatorio, se duplicaron los trastornos psicológicos y aumentó el consumo de bebidas alcohólicas y de medicamentos sin prescripción médica. La cuarentena, como habíamos dicho, es una medida absolutamente excepcional, es drástica, supone un gran esfuerzo para nuestra salud mental, para nuestra conducta, para la habituación a nuevos comportamientos. Algunos de los cuales vamos a tener que modificar más a largo plazo. Para muchos, la nueva rutina se convirtió en estar en casa, o quienes pueden en el balcón, y salir únicamente a comercios de cercanía o a pasear a sus mascotas. Yo es que creo que no nos vamos a adaptar nunca a esto. A este encierro, no. Si viene alguien y te dice, tenés que estar encerrada, y vos lo podés quizás analizar, pero esto qué vas a analizar, nada. Mientras tanto, a la espera de una nueva fase de la cuarentena, para evitar la propagación del coronavirus, las personas tratan de implementar conductas que los ayuden a lidiar con el malestar psicológico. Entonces, para las personas que no tienen un trastorno mental o que no están en tratamiento, es apegarse lo máximo posible para lidiar con ese malestar a las guías, como por ejemplo la que hemos publicado en la Facultad de Psicología, que recomiendan, al igual que otras, la organización de rutinas, la organización del horario, hacer el ejercicio que esté permitido, aprovechar en el caso de que esté permitido las salidas, la exposición al aire libre. Los 194 países que integran la Organización Mundial de la Salud acordaron que las futuras vacunas contra el COVID-19 serán un bien común de la humanidad. Así se plasmó en el documento con el que concluyó la Asamblea Anual, en la que se convocó a permanecer unidos en la lucha contra el coronavirus. También aprobaron realizar una investigación independiente sobre el manejo de la pandemia, en medio de acusaciones entre Estados Unidos y China, Rusia y la Unión Europea, por las críticas de Donald Trump a la organización. Y justamente el presidente de los Estados Unidos cuestionó el trabajo de la Organización Mundial de la Salud. Donald Trump amenazó con abandonar el organismo si no muestran mejoras sustantivas en los próximos 30 días. Además, el mandatario volvió a defender el uso de la hidrocicloroquina, un medicamento no recomendado para la del COVID-19. Trump había afirmado que tomaba esa droga como método preventivo para el coronavirus, luego de que expertos advirtieran sobre peligrosos efectos secundarios por su uso sin supervisión. En Estados Unidos superó el millón 500 mil contagios y las 90 mil muertes por COVID-19. Decenas de manifestantes se enfrentaron con la policía en barrios periféricos de la capital chilena. Las protestas se originaron en reclamo de alimentos en medio de la cuarentena total por coronavirus decretada en Santiago. Cientos de personas perdieron el trabajo y se triplicaron los comedores en los barrios marginales, mientras el gobierno entregó más de 4 millones de bolsones de alimentos. Chile registró un nuevo pico de contagios y muertes en el último día. Ya son más de 49.500 los infectados y 509 los fallecidos. Y en Ecuador también hubo protestas contra el paquete de medidas de autoridad anunciado por el gobierno en el marco de la crisis por la pandemia de coronavirus. Se impulsa un recorte del gasto público superior a los 4.000 millones de dólares, con recortes en horas laborales y salarios, la fusión de 10 ministerios y la eliminación de 7 empresas públicas, entre otras medidas. Ecuador registra 34.000 casos y más de 3.000 muertos por COVID-19. Hemos eliminado 43 ministerios e instituciones desde el inicio de nuestro gobierno. Ahora eliminaremos y funcionaremos 10 más. La Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas transparenta y ordena la economía. Ofrecimos al asumir el gobierno poner la casa en orden y con esta iniciativa cumplimos nuestra palabra. España registró 83 fallecidos por coronavirus en un día y es la tercera jornada con menos de 100 muertes. Casi el 70% del país está en la primera fase del desconfinamiento, mientras que Madrid y Barcelona continúan con el aislamiento. El gobierno español acordó con el Partido Ciudadanos extender el estado de emergencia por 15 días. Pedro Sánchez se comprometió a prorrogar las facilidades para el pago de impuestos y a extender las prestaciones para las personas que se quedaron sin trabajo. La India superó los 100.000 casos y las 3.000 muertes por coronavirus. La ciudad de Bombay tiene el mayor número de pacientes, con el 34% del total. Las autoridades extendieron el confinamiento hasta el 31 de mayo y comenzaron a levantar solo algunas restricciones. Claudio, el Chiqui Tapia fue reelecto hasta el año 2025 como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Además, creó la Liga Profesional con Marcelo Tinelli como presidente sin descensos hasta el 2022. Tapia recibió el apoyo unánime de los 46 representantes habilitados en la votación, que se realizó de manera virtual por medidas sanitarias. Entre las principales novedades, Rodolfo Donofrio fue electo como uno de los seis vicepresidentes y River volverá a tener participación en la APA. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. El radar no detecta tormentas y el tiempo empezaría a desmejorar mañana, entre la mañana y el mediodía. En este momento, el cielo está despejado y hay 19 grados de térmica. Empiezan a aparecer algunas nubes, pero recién durante la madrugada. Mañana, la mañana arrancará con bastantes nubes y con el paso de las horas quedará el cielo totalmente cubierto. La temperatura mínima será de 17 grados. Después del mediodía, podría haber algunas lluvias o tormentas. Sin embargo, seguirá cálido con una máxima de 24 grados. A la noche, continuará la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas. Y la térmica esperada es de 18 grados. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana, más noticias a las 20.